Invasiones a la franja de protección de la quebrada del macho, presuntas construcciones ilegales de casas y contaminación por mala disposición de residuos sólidos, fueron tres afectaciones ambientales detectadas por la CDMB en una inspección que adelantó en las últimas horas al cauce del afluente. Durante seis horas la comisión de CDMB, En Paz, Policía y Comunidad recorrió palmo a palmo la quebrada del macho de Bucaramanga para hacer una evaluación en el terreno de las problemáticas ambientales que se registran, a su paso por los barrios Provenza, El Diamante, Fontana y Asturias, entre otros. Conocer la quebrada y saber bajo qué condiciones vamos a trabajar, saber desde el punto de vista de cartografía quién es el responsable, quién puede ser el supuesto propietario de estos sectores, con el fin de comenzar un trabajo orientado hacia un programa, un plan integral de manejo de la quebrada del macho. Con estos insumos recolectados por la autoridad ambiental, se planearán las acciones a ejecutar a corto, mediano y largo plazo por la corporación. Nosotros como Junta de Acción Comunal hemos luchado para que esto sea un parque ecológico, para que se recupere, para que se canalice, para que se recuere la fauna y la flora. Pues nosotros estamos planteando que en esta reserva forestal tan hermosa, que está con una quebrada y todo esto, se haga un parque ecológico, donde la gente pueda venir a caminar, senderos, donde la gente pueda disfrutar de la naturaleza. En el mes de noviembre se llevará a cabo la gran jornada de limpieza y concientización de la quebrada del macho, liderada por la CDMB.